seis de la tarde. ¿Listo? Señor. Bueno, entonces, chao, juiciosa. Bueno, chicos, pónganme en cuidado, por favor. Ahora sí, entonces, vamos a hacer nuestra actividad al derecho. ¿Sí? En español, ¿qué les traje hoy? Hoy les traje digamos que parte de lo que nos va a servir de base para hacer nuestro proyecto final sobre teatro. ¿Sí? Entonces, explico qué van a hacer. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar de obras de títeres y dice así. Las obras de títeres son otra forma de representar una obra de teatro. En ellas, los personajes son representados por títeres que pueden ser hechos de tela, de calcetines o de papel. Hay diferentes maneras de hacer un títer. ¿Sí? Entonces, después miraremos eso. ¿Ya? Perdón. Por medio de las obras de títeres, se pueden representar cuentos o historias conocidas, así como también creaciones propias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una obra de títeres sobre algo sobre una historia que yo me inventé o puedo representar con una obra de títeres un cuento como Los Tres Cerditos o Caperucita Roja o La Cenicienta o cualquier cuento conocido. ¿Ya? ¿Qué van a hacer hoy? Vamos a mirar algunos ejemplos de obras de teatro. Entonces, aquí abajo yo les extraje cuatro obras de títeres. ¿Sí? Una que es la de Los Tres Cerditos, otra que es... creo que esta es Caperucita. Ah, no. La de Caperucita Roja. Caperucita Roja. ¿Sí? Otra que se llama... Sí, profe. Y es Tres Cerditos. Que es un cuento de títeres y otra que se llama El Perro Mentido. ¿Ya? Son videos corticos. El video más largo es entre Los Tres Cerditos. ¿Sí? Entonces, por favor. Sí, profe. Ahora, para que todos... Pues si la pongo acá, esto se conostraba. Entonces, yo voy a dejarnos bien allá que ustedes en su casa la van a ver ahorita. Vamos a darnos... ¿Ahorita? Sí. Vamos a darnos diez minutos. Pero algunos dijeron que ya se vieron todos, ¿cierto? Nicolás ya lo... No, profe. Yo ya me lo he visto. Yo ya me lo he visto. No, profe. No sé qué es lo mismo. Póngame cuidado. Por favor. Voy a dar seis, siete minutos. Es decir, son las diez y veintitrés a las diez y media paro la actividad. En estos siete minutos, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. No va... Nadie va a hablar, Alessandro. Por favor. Solo... El primero que va a hablar soy yo. Y yo voy a hablar en siete minutos. ¿Ya? Entonces, por favor. ¿Para qué vamos a quedar en silencio? Para que no haya interrupción y ustedes puedan allá en casa mirar el video. ¿Cuántos videos van a ver? Escojan dos. De los cuatro que hay, escojan dos para ver. ¿Ya? Y esos son los que íbamos a ver. Dos videos. ¿Listo? Entonces, cierro mi micrófono y los dejo solitos y sin interrupciones. ¿Ya? Ahora no es que me manden así como ayer a los papás, a la fiscalía, a todo el mundo a buscarme. No. Siete minutos que los voy a dejar en silencio. Gracias. 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 ¿Ya? Bueno, entonces, ¿sabes? Espera un momentico. ¿Qué quería o qué es lo que quiero que ustedes tengan como presente? Vamos a mirar así muy a grosso modo lo que tengo yo acá en la pantalla, ¿sí? Este era el video de la obra de Caperucita Roja, que es un cuento que ustedes todos conocen, alguna vez lo han escuchado, ¿cierto? Y miren que en este caso, Alessandro, ¿me da permiso de hablar? Gracias. Y miren, por favor, que acá para representar el cuento, los títeres que utilizaron fueron figuritas de papel, ¿sí? En el de los tres cerditos, si ustedes vieron el de los tres cerditos, el de los tres cerditos también. Los títeres que utilizaron fueron títeres de papel, ¿y cómo los mueven? Miren que alcanza a notar que hay una historia, la cuentan dentro de una caja, y que se llama teatro. Ese trino, que armaron el teatro. Y le pusieron al fondo, si ustedes, si alguien vio el de Caperucita, al fondo, miren, al fondo le iban cambiando como el fondo. Miren, si hablan todos al tiempo harto los voy a entender. Sí, dice que, a ver, viernes, o sea, está los domingos y sábado está cerrado. Y todos los días abren de siete y media y cierran a las quince y media. ¿En dónde? ¿En dónde? A las siete. ¿En dónde? Perdón, ya ahora sí. ¿En dónde, Sofía? ¿Señor? ¿En dónde? No, profesor, ¿tenía el micrófono abierto? Sí, señora. Pensé que me estaba hablando, a mí todos les habíamos tenido atención. ¿Qué cosas, no? A ver, miren, pónenle cuidado, miren, por ejemplo acá, como la primera parte, la primera escena, era en la casa de Caperucita, pues miren el fondo que le pusieron. Pero, miren que, Michelle los han demonestar con el chat, sí, muchas gracias, pero miren que hay otra escena en la que ella se encuentra en el bosque y le ponen el fondo del bosque. Ese fondo es lo que se conoce como la escenografía, ¿cierto? Entonces, miren que, a pesar de ser una obra en títeres, pues hay una escenografía. Mira, miren que acá ponen ya la casa de la abuelita, ¿sí? Y es que es donde ya pasa todo el resto de la historia, ¿ya? Pero es una manera de presentar las obras de títeres. Miramos este, miren. Eso, eso, el año pasado ustedes lo trabajaron. Mire, acá, por ejemplo, aquí ya no los títeres no son de papel. En esta del perro mentiroso ya los títeres, es un títer diferente, ¿sí? Pero voy a poner este para que Victoria y otra persona que me dijo que tenía falla con su internet lo pueda ver. Entonces, espérense, vamos a poner el perro mentiroso. Y el de los títeres. Vamos a poner la historia del perrito mentiroso. Espérense a ver si... Ay, como que no quiso compartir. Ay, no la quiso compartir, te hemos regado. Ah, no, ya va. Ya va. Espérense. Espérense, ahora apago acá mi cámara. Y miramos este, este del perrito mentiroso. Hola, amiguitos, soy Tito. El día de hoy les contaré una historia. Érase una vez, en una granja muy lejana, una gallina, que esperaba con ansia la llegada de su pollito. Y me falta poco para la llegada de mi pollito. ¡Qué feliz me siento! ¡Qué alegría! Habrá un huevo integrante en la granja. Pero ten cuidado. Se dice que hay un león que está rondando la granja. Y que le encanta comer huevos. No creo. Si ese león se come mi huevo, está acabando su propia tumba. Le agarraré a picotar. ¡Qué movimiento! Ya me cansé de cuidar a mi huevo. Iré por un poco de maíz. Miam, 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 miam. Oh, y ese huevo, tan solito, ¿qué hace a ti? Tengo mucha hambre. Mejor me como ese huevo. ¡Rico es todo mi maíz! Seguiré encubando mi huevo. ¡Oh, mi huevo, mi huevo, no hay mi huevo! ¿Qué pasó, gallina? ¿Qué pasó? No hay mi huevo. Se lo han llevado. Seguro fue el león. Te dije que no te cuidarás del huevo. No sé quién es el huevo, mi huevo, mi huevo. Tengo una idea. Podemos ir a preguntar a los demás animales de la granja. Tan chistoso. Ahí lo detuve. Bueno, si ustedes miran, en esa obra, también igual hay una casita en la que nos están contando la historia. Es el teatrino. Pero adicionalmente, por ejemplo, miren que como ocurre en una granja, se inventaron una granja ahí hecha de cartón. Y si ustedes recuerdan, el primer personaje que aparecía era un perro, ¿sí? Pero miren que ya los otros personajes, por ejemplo, acá aparece un pollo y el pollo es hecho con una cajita de cartón. ¿Ya? Entonces, los títeres ustedes tienen de pronto, y hay un burrito. Entonces, ustedes tienen varias posibilidades en las cuales pueden armar sus títeres. ¿Ya? De hecho, si uno busca en YouTube... Ay, espere que ahora esta cosa se trabó. ¿Ya? Profesor, intenta hacer todo esto. Tranquilo, ya. Si ustedes quieren, miren, por ejemplo, uno busca acá y escribe títeres de calcetín. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿cómo así que es títeres de calcetín? Pues títeres hechos con calcetines. Con una media, miren. ¿Ya? Y ahí uno encuentra... Ustedes saben que en YouTube uno encuentra de todo. ¿Ya? Para hacer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer y por qué les traje lo del teatro de títeres el día de hoy? Porque el proyecto final de esta parte de teatro es que ustedes van a crear una obra de teatro o una obra de títeres. ¿Sí? Con... Pues la idea es hacerla lo mejor posible, ¿no? ¿Ya? No sé ustedes ni... Ah, Alessandro, muéstrenos el títer que tiene ahí. Venga, déjenos ver su títer. ¿Qué? ¿Qué? Un trajito ahí que hice de la llorona del año pasado, si mal no recuerdo. ¿Verdad? La verdad una lequita de las lágrimas de la verdad, pero... Por el momento la dejo así. También tengo un amarillo, pero ese creo que está en mi cuarto. Ah, no sé... No, pero venga, muéstrenos el títer. Muestra el títer. No, no, no. Mire, ahí tiene... Él ya tiene un títer. Perfecto, listo. ¿Dylan me dice que tiene otro? ¿Dylan es un títer? Yo no tengo un títer, me cago. Venga, miramos al títer y... Ahí se trabó, Dylan. Quedó congelado. No, es que no tengo... Ah, ya, 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 ya. Ah, no, no, ya. Listo, ya, mire, ya salió el pajarraco, ¿ya? Bueno, pónganme cuidado. Pónganme cuidado, ¿qué vamos a hacer? Ustedes miren. Yo aquí ya la idea del teatro de títeres y les pongo por qué. Porque es que con el teatro de títeres es más fácil para ustedes. Ustedes tienen dos manos, ¿cierto? Y ustedes pueden en cada mano usar un títere y después cambiar de personaje y todo. Entonces, es más fácil. Que si los pongo a hacer una obra de teatro de verdad, porque para una obra de teatro de verdad, pues, son ustedes, pero les tocaría poner acto a toda la familia. Dana, cuénteme. Profes, que mira que yo acá en la casa, profe, para el año pasado, que se hizo, bueno, entonces decimos, profe, yo tengo una sisionografía. Eso, mire, ya tiene algo. Ah, mire que ustedes ya tienen cosas que pueden utilizar, ¿sí? Mire, ya tienes escenografías. Profe, yo no entiendo, ¿qué crees? ¿Un cuento? Oiga, ciudad. Pero en el momento ya es explicar, ¿sí? Ah, y ahora no me deja coger a Dana. Espere que estoy tratando de mostrar a Dana Pulido, para que vean la escenografía en grande de Dana. Pero ahora Dana se me fue. Bueno, ahí está. Miren, miren las escenografías de Dana. Miren, bien. Y esto está chévere. Eso, Sumerse puede utilizar esas escenografías para lo que vamos a hacer ahorita. Miren esa otra, tan bonita. Sí, no tiene nada más que hacer. Vamos a ver a Ana María, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Ana María López. Ah, esos son títeres. Ella tiene varios títeres, miren. ¿Ya? Entonces, listo, bien. Entonces, miren que si tienen ustedes cómo armarlo. Entonces, no vamos a agregar tanto. Ya si ustedes no tienen, pues ahí viene el trabajo de ustedes. Pues ustedes van a ir haciendo sus títeres y todo. Miren cuál es, cómo va nuestro proyecto final. Les muestro. Dice, y leo lo que está en Clarum. Realiza una obra de títeres. Entonces, ustedes van a hacer una obra de títeres. ¿Qué opciones tienen? Miren, pueden inventarse una historia propia. Es decir, ustedes se pueden inventar su historia. O pueden hacer su propia versión de algún cuento clásico. Entonces, de pronto, ustedes miren lo que tengan y digan. Ay, yo tengo tales, estos personajes. Venga, yo quiero hacer de pronto los tres cerditos. O quiero hacer caperucita. O quiero hacer el cuento de la bella durmiente. O quiero hacer la del patito feo. O me quiero inventar mi cuento. ¿Sí? Entonces, ustedes escogen lo que quieran hacer. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Segundo punto. Una vez ustedes hayan definido qué obra quieren hacer. Pues miran qué títeres necesitan. Y si tienen que hacerlos, pues los hacen. Recuerden, los pueden hacer con calcetín. Pero miren que en los ejemplos que yo les traje. También hay la forma de hacerlos con un dibujito, una imagen y el palito. ¿Ya? Y con el palito también se pueden hacer. Con cosas reciclables. Con cosas reciclables. Sí, señora. Mire, el que estamos viendo ahorita es el del perro mentiroso. Ya se encuentra que, por ejemplo, ahí el pollito era hecho con una cajita de cartón. Mi primera fue una... Tengo que hacer un trabajo. Hizo uno con botellas, con cartón y les quedaron con chibros. Eso. Entonces, pues ya ahí es la creatividad de ustedes. Mi invitación de verdad es que no se vayan a poner a gastar en materiales, ni a comprar títeres, ni vayan a decir ahorita a los papás que es que yo los mandé a comprar títeres. Porque no los mandé. Ustedes van a inventarse sus títeres y hay muchas, muchas formas. ¿Sí? Vuelvo y digo, en los ejemplos que hay ahí en el carro, hay varios ejemplos que pueden ustedes tomar. ¿Ya? Si tienen títeres en casa, pues con los que tengan en casa. Si no, pues pueden... Pueden hacer los con imágenes, con dibujitos. Si ustedes vieron el de los tres cerditos. Venga, mira un momentito. Miramos un momentito acá este de los tres cerditos. Animal de los tres cerditos. ¿Sí? Venga, aquí está el volumen. Y venga, les voy a mostrar, miren, por ejemplo, este de los tres cerditos. Miren. Miren que ese de los tres cerditos, dejen cuenta, son imágenes impresas. Ese de los tres cerditos son imágenes impresas. Y lo que hacen es que ponen un palito por detrás. Es otra manera de hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Y con ese, miren, inclusive hasta el lobo lo hicieron de esa manera. Por acá yo vi el lobo. Miren la casa. Bueno, bien, no se nombró, no, la verdad. Miren, miren el del lobo. Miren, ese es el lobo ahí soplando. Soplaré y soplaré. ¿Ya? Michelle, cuénteme. Y podemos, si no quiere, podemos hacer dos horas obligatoriamente, solo podemos hacer una. A ver, dígame una cosa, Michelle. ¿Qué dice la instrucción? Dígame, Michelle, ¿qué dice la instrucción? Una hora de teatro. Ahí dice una hora de teatro. Michelle, ¿sigue dónde empiezan los problemas? Que ustedes, yo les digo las cosas y ustedes nunca me ponen atención. Lo primero que hice fue, dice, realizar una obra de títeres. Es lo primero que dice. ¿Ya? Menos mal que esta clase queda grabada, para que después no digan ustedes. Es que el profesor no explicó. No, yo expliqué. Si ustedes no ponen atención, pues grabe, chicos. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes, ya dijimos que ustedes, lo primero, van a elegir qué obra quieren hacer. Lo segundo, van a mirar los títeres, como harían con los títeres. Tercero. Ten en cuenta, hacer algunos elementos, como la escenografía y un teatrino. O sea, si es necesario, con una cajita de cartón, o si no quieren con cajita de cartón, lo pueden hacer con una ventana de su casa. ¿Cierto? En una ventana de su casa, ustedes pueden simular el teatrino. Le ponen como unas telitas que simulen lo que serían las cortinas. O sea, sean creativos. Yo creo que yo puedo aprovechar, ya que tengo la impresora, puedo hacer el de los tres cerditos que me gustó harto. Por las casas, sí, pues. Pero entonces haga su versión. A mí también. Pero entonces haga su propia versión, ¿sí? Haga su propia versión, ¿sí? No se vaya a poner a copiar tal cual es que está ahí, sino trate de crear su propia versión del cuento. ¿Ya? Michelle, cuénteme. Michelle, cuénteme. ¿Eso se puede subir a YouTube o lo tenemos...? ¿Se puede esperar que hasta ahora voy a ir a la escenografía del teatrino? Aguante, calma. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿listo? Tienen su idea, miran qué títeres, miran qué escenografía, miran cómo harían su teatrino. ¿Ya? Lo siguiente, el paso cuatro. Dice preparar diálogos, los diálogos que van a decir los personajes. O sea, preparen qué va a decir cada personaje. Una recomendación. Dice, si quieren, pueden escribir el guión, es decir, hagan el texto de lo que serían los diálogos como para que ustedes puedan organizar mejor la historia, ¿sí? Pues es una sugerencia. No quiere decir qué tienen que hacer el guión. Pues, pero es la verdad, si lo escriben, es más organizado. ¿Ya? Listo. Quinto paso. Ensayen varias veces su obra. Hasta que ustedes estén seguros de que su obra quedó bien. Ojo, ¿por qué es esto? Porque es que últimamente ustedes, trabajo que yo le pongo de video, ustedes hacen las cosas sin prepararlas y eso se nota cuando no lo preparan. ¿Ya? Entonces, hagan ensayos previos, ensayen su obra, cómo sería, cómo moverían sus muñecos. Recuerden, como ustedes tienen que, tendrían ustedes solos que hacer la voz de varios personajes, ensayen la voz que le harían a cada personaje, ¿sí? Si es, por lo menos, el lobo. Oh, ese es el lobo, pero... Pero si están hablando de uno, es que, oh, yo soy cerdito, no hay que... Entonces, que se note ese cambio de voz, es que ustedes hacen. ¿Sí? Entonces, denle, jueguen con eso y ensayen su obra. Ensáyenla, prepárenla. Cuando ustedes ya estén seguros de que su obra está lista, entonces, con la ayuda de alguien, van a grabar el video. ¿Ya? Miren la recomendación, ¿ahí cuánto dice que debe durar el video? Menos... Menos de tres minutos. Que no dure más de tres minutos. Que no dure más de tres minutos. De pronto que dure tres minutos y diez, tres minutos y quince. ¿Por qué no les digo que una obra más larga? Porque si es muy larga, se van a cansar. ¿Ya? Tengan en cuenta que de estas obras, yo voy a escoger las que vamos a presentar en Semana Cultural. ¿Ya? Y como van a haber niños pequeños, más de preescolar y de otros cursos, pues ellos, si les ponemos una obra muy larga, se van a cansar. ¿Ya? Entonces, mire, con tres minutos, y eso ya es mucho. O sea, hagan su obra que sea lo más concreta posible. ¿Sí? Organicen su historia que no les vaya a durar tanto. Si ustedes al ensayar se dan... Es más, ahí, al ensayar, pues, ya va listo, ya les respondo la pregunta. Al ensayar, ustedes de pronto usen el cronómetro. Y miren cuánto tiempo se están demorando. Si ustedes ven que se demoran mucho, entonces, ¡ay, venga, qué le puedo quitar, qué me sobra! ¿Sí? Pero traten de hacer su obra que sea corta y que sea llamativa. ¿Ya? Porque, miren, una obra en donde ustedes, donde los títeres hablen así, todo pasito, y que casi no se escuchen, ¿será que la gente se va a animar con una obra así? No. No, ¿cierto? No, pero... Su obra tiene que ser así, cambian de voz, que sea bien llamativa, que ojalá haya hartos elementos atrás, ¿sí? Cosas que llamen la atención. Vuelve, les digo, hagan de cuenta que su obra se la van a presentar a los niños de preescolar. Y los niños de preescolar se aburren si ven algo aburrido, ¿ya? Entonces, algo bien animado, algo bien creativo, ¿ya? Ustedes dirán, profe, pero es que usted no nos iba a dejar trabajar en la semana de receso. Yo sé, pero es que miren para cuándo es esto. Pero el viernes 16 de octubre. Es decir, para de hoy en 15 días. No, igualmente. Es una que lo voy a hacer hoy, porque eso es como para divertirnos también. A ver, espere, espere. Es entre otras también para que ustedes se distraigan. Mire, pónganme cuidado. Andrés Felicia me pregunta por acá por WhatsApp, me hace una pregunta, que si se pueden hacer sombras chinescas. También sería una alternativa. Para quien no sabe qué son sombras chinescas. Demuestro que esto son sombras chinescas. Profe, sombras chinescas. La sombra chinesca chinesca, sí. Es un tipo de obras de teatro, vamos a mirar esta. O sea, como no está escuchando, si no es para que la vean, en donde todo se trabaja a oscuras. Mire, o sea, se trabaja, por así decir, una tela, y detrás de la tela es donde yo muevo los personajes, ¿sí? Y lo único que se ve es la sombra. ¿Detrás de la tela pongo una lámpara o una anterna? No, porque yo lo puedo hacer en un lugar oscuro y detrás cierro, por ejemplo, en mi cuarto, cierro las cortinas y le pongo una lamparita por detrás, que miren, desen cuenta que ahí se nota el reflejo de la lámpara y miren que lo único que se ve es la sombra de cada imagen. Profe, una pregunta. ¿Ya? También sería una opción, pues es más camello de trabajar, pero pues sería una alternativa, ¿ya? Bueno. Además, acuérdense que en YouTube uno lo que encuentras son tutoriales de cómo hacer todo. Profe, una pregunta. Tutorial. Cuénteme. Cuénteme y Alison después. Las únicas temas que han quedado así, que son así como para hacer ya, Profe, son la biología y esta, ¿cierto? Sí, no hay más. Y son para la geometría, que es para dentro de 20 días. Ya la hice. Sí. Eso. Bueno, Alison, su pregunta. Yo también la hice. Alison, su pregunta, ¿cuál era? No, Profe. ¿Ya no? Profe, otra pregunta. Pregunte, Michelle. Uno, bueno, además que cree la obra, ¿uno puede crear un título? Claro. Si usted, obvio, Michelle, si usted no hace una obra conocida, sino usted se quiere inventar su propia obra, pues tiene que ponerle título, ¿cierto? ¿Ya? Y en el video, pues no sé, de alguna manera usted le mete el título. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, el día es que ustedes hagan un trabajo bien bonito. Y de esos trabajos que ustedes hacen, es donde yo voy a escoger los trabajos para Semana Cultural, para el video de nosotros. ¿Ya? Bueno, Profe. Sí, entonces ahí sí me toca escoger los mejores. Entonces, vamos a ver, quien quiera que su obra de teatro quede presentada ese día, pues hagan. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, en Semana Cultural también con los niños de quinto, lo que nosotros hicimos fue obras de teatro. Y las obras de teatro, el trabajo con ellos fue exactamente igual. Bueno, ellos tenían que hacer unas obras de teatro, las presentamos en el salón, y de las obras que ellos hicieron, escogimos cuatro, que fueron las que se presentaron en la Semana Cultural. Pues no sé, dependiendo, dependiendo de los trabajos que me manden, así mismo yo veo qué obras escogimos, ¿sí? Porque me toca, tengo que mirar, dependiendo de la calidad, porque si todos los trabajos están muy buenos, pues me ponen la tarea difícil. Pero si hay unos trabajos muy buenos y otros que no se esmeraron tanto, pues me toca escoger los muy buenos, ¿ya? Entonces, ¿entendido, muchachos? A ver, ¿les parece muy tenaz ese trabajo? No, no es tan fácil, profesor. Bueno, es más, y mire, tienen 15 días para hacerlo. Tiempo es lo que tienen, ¿sí? Entonces, la idea, mi invitación es a que desde hoy ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué obra me gustaría hacer? Si tienen títeres, venga, ¿qué títeres tengo? Y con los títeres, depende de los títeres que yo tenga, pues digo, venga, yo puedo hacer tal obra o tal otra. Si no, pues entonces les toca mirar cómo se inventan los títeres, ¿sí? Nicolás ya decía que ya va a imprimir los títeres. Es una alternativa, ¿ya? Pero también hay otras. Ustedes pueden hacerlos con una media. Sí, obviamente no la media sucia, ya que sacaron entre el zapato, porque pues fuchi, ¿no? Pero cojan la media, una media vieja, y la adaptan y le ponen ojitos y todo el cuento para que parezca un títeres. En YouTube ustedes encuentran muchos tutoriales de cómo hacer títeres. Profe, mi mamá los hace en tela. Con calcetines, de cómo hacer títeres, eso. Ustedes miren a ver, que sea algo muy creativo. Por eso les digo, Vicky, si ustedes tienen títeres en su casa, pues miren qué títeres tienen y vean, venga, yo tengo estos personajes, venga, ¿qué obra me puedo inventar con esto? ¿O qué obra puedo crear, montar? ¿Qué cuento conocido puedo montar con esos títeres? ¿Sí? Profe, una pregunta. Pregunte, Dilan. Todo lo que quiera, pregúnte. Bueno, Rofe, ayer que sí tuve muchas preguntas. Rofe, si uno se inventa un cuento, ¿se saca más nota? No, no porque no es tanto el inventar, es cómo usted me arme la obra. Lo que yo voy a calificar es la obra que usted haga. Califico el tono de voz, califico lo creativo que haya sido usted para la escenografía, para el teatrino, para los personajes, ¿sí? Cómo monte su obra, qué tan llamativa sea, que realmente impacte, porque yo la estoy pensando, es para niños de preescolar. Y al niño de preescolar uno tiene que ponerles cosas que realmente los, wow, los sorprendan. ¿Sí? Les gusta. Exacto. ¿Ya? No. Bueno, ¿qué otra pregunta tienes, Dilan? Aprovecha, aprovecha. Profe, no sé, profe, es que después se puede preguntar otra cosa y ya estás ocupado. Y no sé, profe. A ver, mire, vuelvo y repito los pasos. Primero ustedes van a elegir la obra que quieren hacer. Después miran los títeres que necesitan. O sea, después miran lo de la escenografía, lo del teatrino, cómo lo harían. O sea, primero van a planear su obra. ¿Ya? Preparen los diálogos, lo que diría cada personaje. ¿Sí? Y cuando ya tengan todos esos elementos, ensayan. Cuando ya hayan ensayado varias veces y estén seguros de que su obra está QAP, ahí sí, graban el video. ¿Ya? Y lo mandan. ¿Por dónde lo van a mandar? Por Classroom. Ustedes ya saben que donde dice tu trabajo añadir o crear, ahí me mandan el video. Si me lo mandan por otro lado, por lo menos me dejan la razón en Classroom. Profe, yo lo mandé por el correo, por ejemplo. Con eso yo sé que lo tengo que buscar en el correo. ¿Ya? ¿Sí? O que lo van a mandar por WhatsApp. Bueno, pues mándelo por WhatsApp. Pero entonces en Classroom me avisan. Profe, yo dejo el video en WhatsApp. Con eso yo sé dónde buscar el video. Profe, pero al fin sí se puede subir la obra a YouTube. A ver, esa podría ser otra alternativa, Michelle. Gracias por recordarme que no se me había preguntado. Si ustedes quieren subir el video a YouTube, si lo saben, a su subir. Subanlo a YouTube. ¿Y qué me regalan a mí ahí en Classroom? El enlace. Me dejan el enlace. Me dicen, profe, y dejan el enlace en el video. ¿Sí? También lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Al interno o al grupo? No. Pilas, miren, no vuelvan a mandar tragos por el grupo de papás. Porque es que mandan los tragos. Pues imagínate, todo el mundo les copia su trabajo. No. No, mándenme. Si lo mandan por WhatsApp, me lo mandan al interno. Porque, ¿qué más? A quien le interesa, no es a mí. No a todos los papás. Solamente a mí. Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Yo escribí. Claro. Claro, entonces, ¿qué van a hacer? Todo claro. Sí, señor. ¿Por qué hay en España? ¿Cómo, Alessandro? ¿Uno puede hacer el trailer del teatro? O sea, ¿como un avance de lo que puede que sea el teatro? No. No, porque para qué van a gastar tiempo su merced haciendo un trailer y después la obra. No haga de una vez la obra. ¿Sí? ¿Ya? La idea del trailer me gusta. Pero déjeme esa idea a mí para hacer ya para yo usarla en Semana Cultural. ¿Ya? Calmado. Bueno, listo. Porfa, yo de ustedes en el cuaderno español anotaría tarea para el 16 de octubre hacer una obra de títeres. Con eso ustedes ya saben que para el 16 de octubre vamos a tener una obra de títeres. Profe, miren que a mí me queda atrabado, ¿sí? Y usted quedó con una cara sorriendo allá. A ver. Pues, ni de Santiago. No es que copien todo lo que está en Classroom. En su cuaderno escriba solamente. Para el 16 de octubre hacer una obra de títeres. Ver las instrucciones en Classroom. Escriba así. ¿Ya? Entonces, venga, hagámosle más bien pongamos la tarea así. Para el 16 de octubre crear una obra de títeres. Ver las instrucciones en Classroom. Con eso ustedes ya saben que todas las indicaciones están en Classroom. El 16 de octubre hacer... Octubre no, octubre. Hacer una obra de títeres. Obviamente, si ustedes la tienen lista antes, por ejemplo, si la quieren hacer la otra, de manera de mandármela, problemas de ustedes, ¿no? ¿Ya? Eso ya es de edición de ustedes. Listo, hay que ver. Creo que Ana tiene que salir. Listo, profe. Gracias.